Un 3-6 Vámonos Recibimos un aviso de un accidente de moto Estamos para allá Una descarga de adrenalina, pero vamos a ir Hasta que no llegas, no sabes Es que las motos siempre... Primera media hora es vital El tiempo en el corazón es músculo El cerebro son neuronas Y en el politrauma se esvira Muy buenas No, ese no Sí, y tú ibas manejando Y ella iba atrás, entonces ha quedado como aplastada Entre coche y moto Eso es, la pierna Realmente ella no ha caído de la moto No, no, ha sido aplastada ¿El coche se ha dado la fuga o qué ha hecho? Sí 98 saturación Prioridad es evaluar Si es grave, muy grave O no ¿Dolor de 0 a 10 cuánto te duele? 12 12 Vale ¿Te duele algo más al respirar? ¿Te aprieta? ¿Nada? Bueno, al principio, todos estos constantes están bien, ¿vale? En este caso hemos visto que no era tan grave Se pone preventivamente un collabín, ¿de acuerdo? Lo estás haciendo muy bien, Patricia Voy a cortar, a ver qué tenemos ahí Esto no lo sientes, ¿verdad? Vale Una férula de vacío y camilla de cuchara Estamos un poco mal aquí Es una vía rápida Hace muy poco hemos tenido un caso en el que Protegiendo un accidente, una unidad nuestra ha sido arrollada por un siguiente accidente que se produce que suele ser más grave Ya han protegido un poco más la zona, ¿eh? Te voy a intentar coger una vía para ponerte analgésia, ¿vale? Ahora mismo te metemos dentro Ahora en invierno, la hipotermia, o sea, juegan contra los pacientes traumatizados Ahora tú tranquilita, respira despacito Vamos a inmovilizar para descartar eso que tengas una fractura en la tibia Que es bastante probable No te muevas nada ¿De acuerdo, Patricia? Sí, fenomenal H2 Una, dos, tres, despacio Arriba Vamos allá Patricia, ¿es dolor o es rabia o qué? Todo junto, ¿no? Pasan de la salud a la enfermedad O sea, eso es la emergencia Es la esencia de nuestro trabajo Pues ya estamos Marchando al 12, ¿no? Escogido a una paciente llorando Y la hemos dejado hablando por teléfono y sonriendo Puede que tenga la fractura de tibia, no está muy claro Pero, en principio, está muy confortable